Este juego consiste en pasar el puente de madera que está aquí sobre la piscina, pero con obstáculos. Así es, tenemos que hacer diferentes pruebas para competir, ya que vamos a formar dos equipos. Y esos dos equipos van a estar compitiendo ¿por qué? Por nada más y nada menos que un out. 50 mil pesos. Y bueno, llegó el momento del suspenso, vamos a ver con quién nos va a tocar que pase el cofre. Veamos quiénes van a ser los buenos. Ya hay cosas extrañas aquí. ¿Qué trae conmigo? No seas celoso. Amigos, en este cofre hay papelitos, en los papelitos está el número uno y el número dos, ya saben. ¿A quién le toque el número dos? Equipo número dos, a quien le toque el número uno se va con el equipo número uno. Exacto. Metan la mano. No, chicos. ¿Todavía no lo vean? ¿Todavía no lo vean? ¿Ya todos tienen? Sí. Se cierra el cofre. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Uno. 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 No, me tocó con yo. No, me tocó con yo. No, me tocó con yo. Cookie Love junto. Cookie Love junto. Sí. Está bien, para que cierre junto. ¿Cómo se va a llamar tú aquí? Hasta acá huele Johan. Medio hora para cruzar el puente, media hora para pensar en el nombre. Bueno, me voy con estas. No, 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 no te queremos de aquí. Vamos a llamarnos los Johan Beauties. Johan Beauties, Johan Beauties, Johan Beauties. ¿Por este lado? Johan Beauties, Johan Beauties. Ganadores indiscutibles. Eso está por verse. Allá abajo en los comentarios quiero que se vea el refuego, quiero que empiecen las opiniones. ¿Qué equipo va a ganar? ¿Los Johan Beauties o los ganadores indiscutibles? Esperamos. Vamos a ver. ¡Comencemos! Ok familia, esta primer prueba se llama la prueba del mesero. Esta prueba consiste en llevar dos charolas y en las charolas vamos a llevar vasos. El equipo que logre transportar más vasos rojos de un extremo de la piscina al otro será el equipo ganador de esta ronda. Tienen solamente dos minutos para hacer su mayor esfuerzo. ¿Están listos? Sí. Hay un obstáculo, no todo es tan fácil en esta vida. Vamos a aventarles pelotas de colores. Es importante que sean de colores porque si no no pierdan. Y bueno, veamos como pierden. ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! Ya calculé. Se la han perdido el tiempo. ¡No manches! ¡Ven a jugar! ¡Ya recordé que sigue! ¡Que sigue! ¡Ya lo he mirado! ¡Voy yo! ¡Vete, vete, vete! ¡Johan, vete! ¡Ya! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Perdón, amor, perdón, perdón Sí, pero prepara las cosas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Así, así, así! Hay una lesionada aquí, perdón ¡Vamos! ¡Váyanse ya! ¡Váyanse ya! ¡Váyanse ya! ¡Corre, corre, corre! ¡No dejes, no pasa nada! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse ya! ¡Vamos, vamos chico! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, Chico! Corre, corre, vete, vete, vete. Vamos, vamos Celcia. En frente. Ya, vete con una, vete con una, vete con una. ¡Ah! Ya eso. ¡Ah! Ya vete, ya vete, ya vete. ¡No! Tienes que gritar en cuanto llegue. ¡No! ¡Rápido, chicos! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Ok, familia, aquí están los vasos que lograron transportar los Johans Beauty. Vamos a juntarlos todos a ver qué tan alta es la torre y vamos a ver si nosotros podemos superar esa altura. Esta es la torrecita. ¡Ah! ¡Ah! La casita. ¡Ah! ¿Están listos para la torre y ven? ¡Vemos, vemos! ¡Vemos, vemos! ¡Ah! ¡Ah! Si quieren, no la hacemos ya, déjame así. Más rápido cae el hablador, ¿eh? Sí. A demostrar si hablamos de verdad. ¡Venga! ¡Estamos listos, estamos listos! ¡Listos! Ok, cuenten ustedes si quieren. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Tranquilo. Tranquilo. Vamos bien, vamos. Se gana con rapidez. Bueno Chantal. Vamos chicos. Apúrense, apúrense, apúrense. ¡No! Pásate, pásate. Ya estuvo ese. ¡Sigue, Juan! ¡Sigue, Juan! ¡Sigue, Juan! ¡Sigue, Juan! ¡Sigue, Juan! ¡Ahí está! ¡A ver, chicos! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Quién sigue, quién sigue? ¡Járate! ¡Járate! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Quién sigue! ¡Járate! ¡Járate! Agarra, 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 agarra No, 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 agarra dedo ¡Para, hola chicos! Tal vez si quieres No, si no, no tengo ni idea Toma, toma aquí Toma, toma aquí Toma, toma aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, agarra! ¡Eh, cuánto tiempo va? ¡Ah! 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 ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Veamos quién hizo la torre más grande! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Claro! ¡Ee! ¡Ganamos! ¡Yé! ¡Qué pasión! ¡Ganamos la primer prueba! ¡Auuh! inflable a la altura de los codos. Tienen que cruzar el puente. El equipo que más veces logre cruzar el puente será el equipo ganador de esta ronda. Pero el obstáculo van a ser estos inflables gigantes. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡No pares, no pares! ¡No pares, no pares! ¡Corre, Johan! ¡Corre, Johan! ¡Corre, Johan! ¡Corre, no pares! ¡Corre, Javier, Javier! ¡Sofi, dale! ¡No, no, sí! ¡Ay, Javier! ¡Ay, Javier, Javier! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Carré! ¡Estáate, Johan! ¡Estáate! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Johan! ¡Ay, la cámara! ¡Dale, Johan! ¡Rápido! ¡Carré! ¡Dale! ¡No! ¡Ay, cuán! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, buena atención! ¡Ahhh!!! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! Si voy a ir porque están morando, no apuro ¡Ciérsela! ¡Yo tengo la ballena de ahí! ¡Ay! ¡Estoy fallando! ¡Estoy fallando! ¡Apúrate! ¡Eso! ¡Dale! ¡Despacio! ¡No te voy a hacer nada! ¡Apúrate! ¡Hijo de tu madre! ¡Dale! 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 ¡Sírensela! ¡Sírensela! ¡Dale! ¡No te hizo nada! ¡Vamos! ¡Vamos César! ¡Vamos! ¡Vamos César! ¡Vamos ya dale no te hacen nada ya 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 no tienes inflable no tienes inflable no tienes inflable sigue dale 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 no tienes nada no tienes nada Cesar no Cesar vamos no te va a leer no te va a galer paso paso dale dale no te hizo nada ya no tienen nada no tienen nada no 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 lo llego tiempo 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 a ver que dice la produccion ganamos equipo esperen 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 huele a humillacion huele a miedo y ni eso como que huele que el hablador es primero no? el olor a perro mojado neta huele a tierra mojada vamos por la siguiente prueba familia pues la luz del dia ya se nos fue pero la competencia aun no termina vamos vamos ya por la tercera ronda y en esa tercera ronda el nivel de dificultad va en aumento porque para esta prueba tienen que pasar con los ojos vendados y el obstaculo son estos globos con agua globotes eh el equipo que mas veces logre pasar el puente será el equipo ganador de esta prueba ¿estan listos? listos 1 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 12 12 13 13 14 15 15 15 15 13 15 16 15 15 23 17 23 3 jugadoras de 4 Vamos a pasar por lo mismo chicos Una tiene el cachete todo rojo Ella ya no puede concursar El otro ya no tenia huevos y lo dejaron menos sin huevos Y a ti mas menso Yo opte por la optativa de aventarme a tiempo A aventarme a tiempo Bueno mira primero que ahora tienen que saber que llorando Se lo van a ver A llorar pueden ir al pantión Ya vimos como nos dieron ellos Sigue el equipo ganador indiscutible Venga El equipo ganador indiscutible esta super listo ¿Listos chicos? ¡Listos! ¡Para ganar! ¡A la guerra! 1 1 2 3 Cuidado con la cámara Allá no pueden dar No pasa nada Sigue Jiménez Sigue Jiménez Tranquila No pasa nada Dura No pasa nada Por una vez que pases Todo va a ser Todavía te pasa No pasa nada No pasa nada Si Vamos A la cara O sea Fíjate Tranquila Ya está Sigue Vamos Ayúdan y va a ayudar Este es bueno, ¡es bueno! Este es bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Scribe! ¡Vamos! A la cámara, a la cámara. Derechito me amos, derechito, lo consifio. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Di sin 1 corte! ¡Vas bien, vas bien! ¡Va bien! Ya que te quedaron ¡Sigue, sigue! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya listo! ¡Sigue a sus rodillas! ¡No te detengas! ¡Vamos mi amor! ¡Chantal, ven! ¡Ayuda aquí! ¡Chantal, ven! ¡Ayuda aquí! ¡Ganame el globo! 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 ¡Se cayó! ¡El golpe vale por tan difícil! ¡Vamos a pasar ahí! ¡Ya pasaron dos! ¡Ya ganamos! ¡Hemos ganado! ¡Ganamos! ¡Sí! Y se siente ya el ardor del equipo perdedor ¡Demasiado! Desgraciadamente ya se ven como medio molestos Como que ya no podemos hablar con ellos, miren parecen como perros enojados A ver, a ver mi carita ¿Veos en el chiquistriqui? ¡Todo bien, que bueno! Me da mucho gusto ¡Dos palabras! ¡Eres soporte! Hay una cuarta ronda Pero no sabemos si hacerla porque quizá puedan morir de un paro cardiaco de tanto coraje y tanta sangre fluyendo entre su cuerpo ¿Cuarta ronda todo o nada? ¿Cuarta ronda todo o nada? ¿Cómo? El equipo que lleva tres rondas ganar ¿Va a arriesgar todo por unos perritos enojados? Si yo estuviera ganando tres a cero, se lo fue fácil sin miedo porque no tendría miedo ¡Claro! Pero no se preocupen cada que El H ahorita es lo más parecido a esa señora del mercado problemática ¡Así! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Chicos, veamos que pasa en la cuarta ronda Camilla, esta es la última ronda y le vamos a conceder al equipo perdedor que esta ronda sea todo por nada No nos sentimos Con esta ronda pueden tener la victoria Tenemos nombre y díganme por nuestro nombre, si no lo avanzamos Las tres rondas que ya ganamos hasta el momento no cuentan Esta es la que define todo para complacerles Vamos a poner todos los huevos en la canasta ¡Eso! Para esta prueba lo que tienen que hacer mis amigos es llevar los huevitos que tienen ahí A ver, ¿cuáles huevos? Llevar los huevos que tienen ahí en una cucharita, pasar de un extremo a otro y ver quién punta más huevos Y el obstáculo es... Ahorita van a ver cómo se va a poner esto ¡Venga! ¿Están listos? ¡Adiós! ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, se va, se va, se va! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Para! ¡Jokhan, ya pasa! ¡No pase nada, una vez! ¡Pasa, Yokhan! ¡Pasa! ¡Venga, va, vaya! ¡Ay, no! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Quédate, quédate, quédate. ¡Ah, no se muevan! ¡Corre, corre! ¡Vamos, SETIER! ¡Póralo! ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Lo haces fuerte! ¿Acomoda el puente? Sí, sí, sí ¡Acomoda el puente, Sofí! ¡Acomoda el puente, Sofí! ¡Acomódalo! ¡Acomoda el puente, Sofí! ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Sí, vamos! ¡Ay, que me cansa, no! ¡Sala, pasa usted ya! ¡Acomoda, Johanna! ¡No hay nadie! ¡No hay pasales, Johanna! ¡Ey, no se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Aviéntate! ¡Venga, Sofí, venga! ¿Qué? ¡No, dale, falta otro huevo! ¡Ey, le pasó rozando todo! ¡No se vale! ¡Se le ha caído! ¡Se le ha caído! ¡Creo! ¡No se vale! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No se vale! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eres uno de nosotros! ¡Así que, vamos para allá! ¡Vamos! Ok, chicos, esta es nuestra última ronda. No sabemos cuántos huevos lograron pasar, pero nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo por pasar todos los huevos posibles. Equipo, somos los mejores. Pase lo que pase, vencimos aquí, ¿ok? Y nadie se enojo. ¡Taluto! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Uy! ¡Fácil! 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 ¡Se cayó! ¡Vamos, Kimberly! ¡No pasa nada, Kimberly! ¡No se desespere! ¡Ya valíamos! ¡No se desespere! ¡No pasa nada, Kimberly! ¡No se desespere! ¡No se descargas! ¡Eso! ¡Dale, mi amor! ¡Dale, mi décimo! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Que venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eje, espérate, César! ¡A que pasen! ¡Dale, 25! ¡Ah! ¡No va bien, César! ¡No va bien! ¡No duele! ¡No tienen nada! ¡No tienen nada! ¡No tienen nada! ¡No se desespere! ¡Yo me recargo! ¡Sí! ¡Ay, qué tenías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no trae nada! ¡César! ¡No trae nada! ¡No trae nada! Es que no puedo darle. ¡Dale! ¡Vamos, ya voy! ¡Messi, esto es un maratón! ¡Cesar, ya lo lograste! ¡No trae nada! ¡No trae nada! El coraje de la asesia los hizo perder y el hache está haciendo trampa. ¡No se vale! ¡Ya ganamos! Se la pusieron al revés. ¡Eso, equipo! ¡Fue la victoria! ¡Fue la victoria! Les dimos una oportunidad de oro. No lo aprovecharon. No lo aprovecharon. ¡Lastimosamente! Aquí están los resultados. Obviamente estos huevitos son de Johan Beauty. Aquí se ve que equipo tiene más huevos. ¡Literalmente! Familia, si ustedes quieren ver una tercera parte de este mismo juego, compartan este video en este momento. Prometo no enojarme. Bueno, contemos los huevos del equipo perdedor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Once huevitos! Yo creo que no es necesario contar esto, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, lleguemos al once y ya no contamos más para que no se vea tan fuerte la humillación. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ya, yo creo que ya. Hasta ahí, hasta ahí. Nos sobraron un par. Lo sentimos mucho. Las chicas ya vienen preparadas. Queremos festejar sus historias. Lo sentimos mucho, pero yo quiero ver mis cincuenta mil pesos. Bueno, ahorita nos los van a entregar porque dicen aquí que se mojaron. Familia, muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Los amamos! ¡Los amamos!